En el día de hoy quiero hablar sobre un tema que preocupa a muchos ciudadanos y ciudadanas del departamento y zonas aledañas. Estoy hablando del estado de la obra de ensanche y reforzamiento del Puente Nuevo, uno de los puentes más importantes y estratégicos del país que une del norte con el sur, asegurando el desplazamiento de personas y mercaderías de la producción agropecuaria e industrial de nuestro país. A medida que van pasando las fotos que tomamos en el día de ayer junto al diputado Martín Tierno, se puede contactar el estado actual de la obra. Toda la población sabe que las mismas insumieron mucho tiempo y generaron alguna que otra molestia nunca antes experimentada por la población local. Lo preocupante es que ya no hay obra en la estructura del Puente y, como se puede observar en la foto, las intervenciones parecen inconclusas, es decir, la empresa se fue y la obra no está finalizada. Para hablar sobre estos temas, nos pusimos en contacto con fuentes entendidas en el tema que nos señala que la empresa efectivamente se fue y que el estado de la columna y cabecera están sin terminar, que la calidad proyectada por la estructura de arriba del puente, es decir, la carretera, continuaría siendo de hormigón con agregados de fibra plástica que sustituye el hierro, entre otras. Sin embargo, ahora nos enteramos que le pusieron bitumen, bajando sustancialmente la calidad de la obra en general. La carretera quedará con la capa fáltica que se le puso o con el hormigón que viene del norte a sur y como del sur al norte por ruta 5. Por último, señor Presidente, quiero hacer las siguientes preguntas a las autoridades locales y nacionales, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la obra rondaba los 3 millones de dólares. La empresa entregó la obra y la empresa volverá. Ahora, ¿qué trabajo tiene planificado en caso de volver? ¿Se realizarán trabajos para concluir con los trabajos que parecen inconclusos? Esta palabra quiero que pasen a la Comisión de Obra de la Junta y al Ministerio de Transporte y Evas Públicas. En segundo orden, quiero mencionar que hace unos días atrás, la planta de tratamiento de aguas servidas del departamento ubicada en Villa Guadalupe, estuvo vertiendo las aguas servidas sin tratar durante un mes aproximadamente al río allí, lo cual ocasionó con la bajante que hay en el río que el agua esté en este momento en las condiciones que está, que está podrida. Eso en parte lo que quiero resaltar es la negligencia de la autoridad de goce y la autoridad de municipales en no advertir a la población que ahí concurre con una cartelería o por la radio o por algún lado de decirle que esa agua no estaba apta para recreación, ya que esa zona de la boca de los caños para abajo es muy concurrida por gente que va a pasar el día, ya sea a disfrutar de la sombra y del agua en este caso, la gente no sabía, no se le dijo a la gente, en la cual allí van a pasar el día y hacen un guiso, hacen algo. Yo lamento mucho que esto suceda y lo traigo acá a hablar a la Junta para advertirle a la población que concurre a esas zonas del río allí que esa agua no está apta para baño ni para consumo, ni para consumo humano ni para consumo animal, ya que los animales lo llevan diariamente a esa zona a bañar, a tomar agua. Bueno, quiero que mis palabras también pasen a once porque quiero saber en qué situación está la planta de tratamiento de agua, si se arregló o no se arregló, sigue vertiendo esa agua sin tratar al río. Quiero que mis palabras estas pasen al directorio de OCE Departamental y a la Comisión de Obras de esta Junta, señor Presidente.